Soy Jessica Álvarez, me da mucho gusto venir ahorita a encontrarme con la novedad de que los árboles que se quitaron el 5 de febrero, yo lo platico personal, son árboles que estaban en la esquina de mi casa, el 5 de febrero, y Juan Escutia, en la colonia Niños Héroes, son árboles de muchos años, siendo que los vecinos nos dolió mucho que los hayan quitado. Pero bueno, nosotros vimos cómo en su totalidad, cómo sacaron los cajetes con todo y árboles, cómo los transportaban en grúas gigantes y los trajeron hacia esta zona, esta zona ecológica. Entonces, pues yo y otras personas estuvimos al pendiente, sobre todo mis vecinos, de que esos árboles realmente se trasplantaran, porque pues muchas veces se daba la situación de que pues se decía que se llevaban a cierto lugar y no lo era, entonces lo verificamos y así fue. Aquí, pues en diciembre vine y pues me dio mucha tristeza ver que pues los árboles estaban relativamente secos y así en ocasiones subí en mis redes sociales, que pues era un cementerio de árboles. Pero ahora que vengo y me encuentro con la novedad de que ya no es un cementerio de árboles, sino que es una zona resiliente, de mucha fuerza, de mucha... No sé, me da mucha alegría ver de árboles de muchos años que están retomando, están nuevamente renaciendo lo que la naturaleza nos enseña a nosotros como seres humanos el haber invadido su zona y ellos están resilientes en otra zona, tratándose de adaptar la adaptación que ellos están teniendo. Eso me llena y me deja mucho, mucho ejemplo. Entonces al venir aquí me toco con que el árbol que yo adopté, llamado Itzel, el nombre de mi hija fallecida, pues está reverdeciendo, está siendo resiliente y eso a mí en el corazón me inunda de alegría porque es como, al menos a mí en lo personal, es como ver a mi hija renacer.